Buenos días latino, para mí es un verdadero placer y honor presentarles a Eduardo Galán, este gran motivador y actor que hoy una vez más visita nuestros estudios de Buenos Días Latino para hablarnos acerca de un tema que todos conocemos, las personas tóxicas en nuestras vidas, señores. Así que Eduardo, buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué tal? Gracias, gracias por la invitación, agradeciendo, mira, te veo agradecido contigo, Carlos, por la entrevista y muy contento de estar acá. Bueno, esta es tu casa y de verdad el tema que vas a tratar hoy me parece que es excelente porque todos en la vida conocemos personas tóxicas, pero quiero que nos expliques un poquito a qué tú te refieres cuando o de qué hablamos cuando hablamos de personas tóxicas. Bueno, cuando nos referimos a personas tóxicas estamos hablando a estas personas que te dicen que yo creo que todos tenemos a alguien cerca o en algún momento lo hemos conocido. Te han dicho, tú eres muy gordo, eres muy chiquito, eres muy alto, es que estás muy flaco, estás muy viejo, estás muy joven. Entonces parece mentira, pero todos estos comentarios, todas estas críticas por tu bien hacen que uno empiece a bajarse de ánimo, que uno baje como su estado emocional. A veces uno se desperta con ganas de comérselo un mundo, uno dice, lo voy a lograr, me va a ir muy bien en el trabajo, te montas en el elevador, en el ascensor y una persona te dice, ¿y a ti qué te pasó? Entonces uno se mira en el espejo así como que voy a ver qué me habrá pasado. Sí, te entiendo. Entonces todo tu espacio se reduce, es asombroso. Estas personas hacen que uno no pueda ver con claridad y uno no se dirija correctamente hacia sus metas. Eso me refiero con la gente tóxica. Pero si por ejemplo es una persona o un familiar tuyo o alguien que pretende darte un buen consejo, no, tú no hagas eso porque no te va a ir bien, tú no sabes hacer eso por X razón, o oye, me adelgaza, estás demasiado grueso. ¿Qué hacemos en ese caso? Sí, tienes toda la razón. Muchas veces son personas que son nuestros familiares, ¿no? Entonces yo no te voy a decir, deja de hablarle, ni nada por el estilo. Yo me baso mucho en este libro que se llama El Camino a la Felicidad. Este libro fue escrito por el señor L. Ronald Hoover en el año 81 y tiene un propósito que es restaurar el sentido común y los valores en la sociedad. Entonces, con este libro, en el paso 21, te dice que el dato clave, lo que uno tiene que hacer es florecer y prosperar en la vida. ¿De qué se trata eso de florecer y prosperar? Se trata de que no importa cuál sea la barrera. Vamos a mostrar el libro a la cámara para que. Aquí lo tenemos. Aquí está el libro El Camino a la Felicidad, una guía de sentido común para vivir mejor. Yo se los recomiendo a todas las personas. Nosotros estamos obsequiando el libro, por cierto. Todas las personas que lo deseen, tenemos un edificio donde editamos conferencias que son completamente gratuitas. La gente va, toma café, galletas, y comprende sobre los valores y el sentido común. Estamos en la avenida Fort Harrison número 33, si no me equivoco. Sí, en la avenida Fort Harrison. En Clearwater. En Clearwater, número 33. Y es muy bonito porque es un edificio que se llama así, The Way to Happiness. Y la gente me dice, Eduardo, The Way to Happiness, felicidad, ¿eso existe? ¿Es posible ser feliz? Y yo le digo, pues sí, es posible ser feliz. Son 21 pasos que a mí me han ayudado mucho a descubrir cuál es la verdadera felicidad, cómo conseguirla, cómo encontrarla. Eduardo, y volviendo otra vez a las personas tóxicas. Sí. Y si nosotros somos esas personas tóxicas, ¿cómo nosotros podemos entonces cambiar nuestra forma de ser para no ser tóxicos a otras personas? Esa pregunta me parece clave y me parece muy interesante. ¿Sabes qué? Porque por lo general existen como dos tipos de personalidades. Está la personalidad social y la personalidad antisocial. A la gente social le gusta ver a otros felices. Entonces, hay gente que en vez de decir una crítica, más bien te dice algo como de buena manera. En cambio, la personalidad antisocial se va más con eso de que la verdad duele. Así que te lo tengo que decir en tu cara porque yo soy tu amigo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Entonces, de eso se valen un poco para bajarnos de ánimo. Si tú puedes darte cuenta de que tú mismo estás haciendo estas críticas o estos comentarios que pueden bajar a otro de ánimo, dice mucho de ti porque eres una persona social. Si tú puedes detectar que estás haciendo algo malo o algo que no está bien, es algo positivo porque dices, ah, soy capaz de detectar que soy una persona social. La gente antisocial no se da cuenta de eso. Dice, no, yo se lo dije por su bien. Eduardo, se nos ha acabado el tiempo, pero como siempre, es un verdadero honor y placer tenerte por acá.